Noticias de última hora, una criatura muy extraña fue vista en un bosque, vive unos 12 metros de altura, tiene dos sirenas en un lugar de cabeza, puede ser muy peligroso, no vayan al bosque y tengan mucho cuidado, podrían no regresar. Dima, ¿por qué el presentador lleva la máscara? ¿Qué máscara? Es una mujer muy bonita, ¿no lo ves Dima? Tiene una máscara roja que da miedo, suele ser una cara normal Ela, mamá fue a correr al bosque, ¿no será el mismo? Puede que sea el mismo bosque, tenemos que ir al bosque y avisarle, Ela, tienes razón, vamos. Dima, ¿podemos llamarla? No contesta. Dima, Dima, tengo miedo, creo que algo malo le pasó a mamá. No te preocupes Ela, la encontraremos. Dima, la criatura que mostraron en la televisión daba mucho miedo, espero que mamá esté bien. No te preocupes Ela, la encontraremos. ¡Mamá! 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 No responde Dima, tal vez no esté aquí. ¡Ela, mira! Dima, ¿qué? ¿Es el zapato de mamá? Se parece mucho a los zapatos de mamá. No te asustes Ela, los mismos zapatos se fabrican en muchos lugares. De acuerdo, dejémoslo aquí y vayamos. ¡Mamá! 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 ¿Crees que esa criatura le hizo algo a mamá? ¿No conoces a nuestra madre? Ella es muy fuerte, acabaría con ella con una sola mano. Bueno, tienes razón. ¡Mira, Dima! ¿Eso es sangre? No lo sé. Vamos a echarle un vistazo. Ela, esta es mi tura. ¡Me siento mejor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dima? ¡Dima! ¿Dónde estás? ¡Dima! ¡Chicos! ¡Dima no está aquí! ¿Qué debo hacer? ¿Qué perro tan dulce eres? ¿Quién te ha dejado aquí? Estoy sola en el bosque. ¡Dima! 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 ¿Qué deberías hacer ahora? ¡Shh! ¿Ya vienen? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dima! ¡Ayúdame! ¿Ela? ¿Ela? ¡Ayuda! ¡Ela! ¡Allá voy! ¡Ela! ¡Dame la mano! ¡Dima! ¡Dima! ¡Me rescataste! ¡Gracias! Creo que lo único que podemos hacer ahora es irnos de este lugar lo más rápido posible. He encontrado un perro. Estaba solo. Tenemos que salvarlo también. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Salvemos al perro! ¡Dima, mira! ¡Vienen muchos cabezas de sirenas! ¡Corre! ¡Mira! ¡El perro está aquí, Ela! ¡No puedo desatarlo! ¡Ya vienen! ¡Dima, deprisa! ¡Están cerca! ¿Qué hacemos? ¿No podemos dejarlo aquí? ¡Vamos, Dima! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lo hice, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, pequeño! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Dima, Dima! ¡Más rápido, rápido! ¡Acelera! ¿Has oído eso? ¡Están en el te... No te preocupes, sé algunos trucos. ¡Más rápido! ¡Acelera! El cabeza de Sirena se ha caído. ¡Vamos a casa! Dima, no hemos encontrado a mamá. Vamos a casa primero. Lo reservaremos de alguna manera. Está bien. ¡Mamá! ¿Estás en casa? Por supuesto que estoy en casa. ¿No fuiste a correr al bosque? Esta vez fui a correr a la playa. Pero llamamos muchas veces y no respondiste. Creo que he perdido mi teléfono. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Oh, qué cosa más dulce! Lo hemos encontrado en el bosque. ¿Puede quedarse con nosotros? Por supuesto que sí. Es un perro tan dulce. Dima, ¿cómo lo llamaremos? Tal vez Dido. ¿Di-do? Sí, Dido. Per-dido. Dima, Dido no es un buen nombre. Chicos, ayudadnos a elegir un nombre para este dulce perro. Sí, chicos. Esperamos vuestros comentarios. Adiós. ¡Nos vemos! Chicos, en videos pasados encontramos un perro en el bosque. Lo llevamos a nuestra casa y el perro se quedó con nosotros. Intentamos encontrar un nombre para el perro. Pedimos su ayuda y nos enviaron un montón de mensajes. Los más populares fueron canela y limón. ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Canela! Chicos, será mejor que decidan ustedes. ¿Limón o canela? Chicos, canela es mejor. Creo que limón. Yo creo que canela es mejor, pero ustedes decidan. Cualquiera que les guste. ¡Limón tiene mucha hambre! Pero su comida se terminó ayer. Estoy ordenando ahora mismo. ¡Hecho! ¡Bien! ¿Llegó tan rápido? ¡Oh! ¡Ella ha pedido mucho! Realmente llegó bastante rápido. ¿Pero es tan ligero? ¿Por qué será? ¡Tima! ¡Tima! ¿Qué hay dentro? ¡Ella! ¿De dónde pediste esto? Pedí esto de un nuevo sitio web. Además, estaba muy barato. ¡Ella! Realmente creo que nos engañaron. Es muy ligero. Veamos qué hay. ¡Es una caja! ¿Qué habrá adentro? Abrámosla. Abrámosla. ¿Qué es esto? Solo... Solo hay un trozo de comida para perros. Yo quería solo una bolsa. ¡Y eso fue lo que ordené! ¡Me trajeron una pizza! Es como si se estuviesen burlando de nosotros. ¿Qué es esto? Vamos a dárselo, supongo. ¡Limón! ¡Ven aquí! ¡Limón! ¡Miren! ¡Le gusta! ¡Miren, chicos! ¡Limón! ¿Qué fue eso? No entiendo lo que pasó. ¡Limón! ¿Qué fue lo que le pasó a mi limón? No te preocupes, Ela. Trasaremos de salvar a nuestro limón. Dima, ese monstruo se parecía a Cartoon Cat, ¿verdad? ¡Ah, sí! Se parecía mucho. Aunque la cara era un poco diferente. Revisemos en Google. Cartoon Dog es un enorme perro negro monstruoso. Lo que come no lo llena. Se come todo lo que encuentra. ¿Él comeró manos también? No lo sé. Dice que come todo lo que encuentra. Ela, ela, mira. Hay algo más escrito aquí. También puede cambiar de forma. Puede hacerse más grande o más pequeño. Veamos si tiene algunas debilidades. No dice nada de eso. Dima, ese perro se pasea por nuestra casa y se come todo lo que esté a la vista. ¿Dónde están nuestros padres ahora? No están. Se fueron al cine. Dima, mira. Tal vez si llevamos a la veterinaria, ella podría ayudarnos con este asunto. Si le dices a la veterinaria todo lo que pasó, pensará que estás loca y te enviará a un psiquiátrico. Pero ella es mi limón. ¿Qué se supone que haremos entonces? Ela, ya no es limón. Es un monstruo enorme ahora. Voy a llamar a un veterinario ahora. Hola. Mi perro ha comido algo raro y ahora actúa de forma muy extraña. Puedes darle una pastilla de carbón a tu perro. Sugerimos una píldora por cada 10 kilogramos. ¿Cuánto pesa nuestro perro, Dima? ¿700 kilos? Ah, entendemos eso, pero hay otra manera. También puede utilizar sal para lavar bien su estómago. ¡Eso nos funcionará! ¡Gracias! Es súper fácil, Dima, mira. Primero hacemos agua salada, luego se la damos a nuestro monstruo, luego lavamos su estómago y tendremos a nuestro limón. Sí, pero primero tenemos que hacer un montón de agua. Así que vamos a buscar el cubo. Vamos a ir. Mira, Dima, encontré el cubo. Vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Tenemos que tomar sal de la cocina. No voy a ir a la cocina. Ok, yo iré. Pero tú espera aquí. Chicos, Dima se ha ido, pero yo me he quedado sola aquí. Estoy tan asustada. Está tan tranquilo allí. Mira, Dima, creo que tres paquetes de sal serán suficientes. ¡Buen trabajo, Dima! ¡Has encontrado mucha sal! ¿Pudiste ver también a Cartoon Dog? Tranquila, Dela, no había nadie. Estaba muy tranquilo. Pongámosla fuera y esperemos un poco. Ok. Parece que está bebiendo. Sí, y también está haciendo otras cosas. Oh, está vomitando. A few moments later. Ya no oigo nada. Vayamos a revisar. Dima, se bebió el agua, pero también se comió el cubo. También vomitó algunos juguetes que se había comido. Oh, sí. Estos son los juguetes de Lila. Veamos dónde se esconde ahora. ¿Dónde está el Cartoon Dog? ¿A dónde fue? ¡Ela, Ela, por allí! ¡Está oyendo! ¡Se ha ido! Bueno, al menos no está en nuestra casa. Revisemos lo que ha hecho con nuestra casa ahora. No creo que quede nada aquí. Se ha comido todo. Vayamos a revisar la nevera. Ok, vamos a ver. ¿Qué es esto? Creo que es su saliva. Huele fatal. Este rincón también huele mal. Seguro se hizo pisa ahí. ¡Ah, asqueroso! Aquí estaban los juguetes de Lila. Se los comió todos. Solo queda un juguete aquí. ¡Qué perro tan travieso! Veamos qué hizo con la cocina. ¡Se ha acabado todas mis patas fritas! Se comió mis chitos y también mis chocolates. Pero dejó la pimienta y los limones. Probablemente no le gustaron. Solo le gustan los pocos saludables. ¡Ha roto nuestro lavaplatos! La tapa está abierta. Voy a mirar en la nevera. ¡Vacío! Mi teléfono suena. ¿Quién llama? Número desconocido. Esta llamada es estricto secreto. El servicio secreto de SCP se ha puesto a contacto con usted. Hemos notado una anomalía en su casa desde nuestro sector. ¡Sí, sí! ¡Ese es mi limón! ¡Algo le pasó a mi limón y se ha convertido en Cartoon Dog! Envíenos a la gente. ¡Ayúdenos! Sí, podemos enviar uno. Pero después tendremos que poner a su perro a dormir. ¡No, Tom! ¡Yo no quiero perder a mi limón! Tendremos que recoger una muestra del ADN de su perro para hacer un antídoto. ¡Está bien, está bien! ¡Haremos todo! Les enviaremos unas instrucciones. ¡Esperaremos! ¡El siempre sonó! ¡Ellos no pueden ser tan rápidos! ¡Veamos quién está en la puerta! ¡Nos han enviado una caja! ¿Qué habrá adentro? Dima, el paquete llegó tan rápido. ¿Cómo pudieron hacerlo? No lo hice, pero lo hicieron de alguna manera. ¡Vamos a ver qué hay adentro! ¡Tengo mucha curiosidad! Dima, mira, hay una nota. Dice que tenemos que recoger algunas cosas. El pelo del perro animado. ¿Dónde podemos conseguirlo, Dima? Él caminó por toda la casa. Seguramente dejó algo de peluche por ella. Lo encontraré. Dos, la saliva de un perro animado. ¡Ah! Hay un poco en el suelo. Podríamos recogerla y usar un poco de ella. Ok, está bien. ¿Qué más? Y una huella de la nariz del perro animado. Eso no será fácil. Pero encontraremos la forma. ¿Quién necesita la huella de su nariz? Como sabes, la huella de los dedos de cada persona es única. Los perros también tienen una huella única, la de su nariz. También necesitamos un elixir. El elixir está aquí. Está en la caja. Vamos a mezclar todos los ingredientes para así poder salvar al limón. ¡Empecemos! Ella, encontré algo más adentro de la caja. Es una especie de papel. Vamos a leerlo. ¡Oh, es un mapa! El punto rojo es en donde estamos. ¿Y aquí estamos nosotros? Sí. Tenemos que ir allí. Ella, yo voy a recolectar el pelo y tú vas a recolectar la saliva. Empaquemos nuestras cosas y nos veremos aquí en cinco minutos para irnos. Ok, dime. Hagamos. Chicos, es asqueroso. Huele muy mal. Me gustaría tener que recoger el pelaje. Ya lo hice. ¡Ay! Huele tan mal. Lo voy a empacar en mi bolso ahora. Chicos, he encontrado uno. Miren, chicos. Es muy delgado y largo. Tengo que encontrar algunos más. ¡Oh! Es el segundo. ¡Oh! Chicos, he encontrado otro más. Tres pelos son suficientes. Voy a empacar mi mochila. Realmente no sé qué llevarme. Miraré en el cajón y me llevaré todo lo que encuentre. Tal vez necesito unas tijeras. Cinta adhesiva. Tal vez la pueda usar. Y pegamento en barra. Sí. Seguro lo usaré. ¡Listo! ¡Es todo! Estamos listos para pelear contra el perro. Chicos, quería llevarme algo de comida, pero el perro se lo ha acabado todo. ¡No encontré el chocolate! Lo necesitaré. El perro de los dibujos animados ama el chocolate. Aquí hay un paquete de harina. Puede que lo necesitemos. Chicos, seguramente necesitaré una sartén para poder golpear al perro si se acercó. Tomemos esto y vayámonos. Dima, estoy lista. Me gusta el sartén. ¡Vámonos, Ela! El perro animado debe estar a algún lado por aquí. Aquí es un lugar con cables. Se está escondiendo por aquí. Tengo un poco de miedo de buscar por aquí. Pues no tenemos opción. Tenemos que rescatar a Limón, así que tendremos que ir adentro. ¡Vámonos! ¿Cómo podemos encontrar al perro animado aquí? Lo encontraremos, Ela. No te preocupes. Dima, mira, el perro animado hizo una foto de sí mismo. Él se ama mucho. ¡Corre! Estaba tan asustada. El perro animado es tan grande. ¿Cómo vamos a tomar una huella de su nariz? ¡Ela! Acabo de tener una gran idea. Vamos a poner un poco de harina en el sartén. Llamaremos al perro y ¡pum! Cuando esté cerca le golpeamos con el sartén y así la huella quedará en la sartén. ¡Gran idea, Dima! ¿Pero cómo lo llamaremos? Buscaré algunos sonidos de gatos. Eso lo traerá. Sostenen mi teléfono un momento. Yo agarraré el sartén. ¡Dima! ¿Ves algo? No, nada. Está viniendo para acá. ¿Oyes eso? Sí, Ela, lo escucho. ¡Corre! ¡Dima! ¡Era tan temible y muy rápido! ¿Cómo tendremos la huella de su nariz? ¿Tienes alguna idea, Ela? No sé, Dima. Busquemos en tu bolso. Hagámoslo. Cinta adhesiva. ¿Qué podemos hacer con ella? ¡Oh, Ela! Tengo otra idea. ¡Vamos, dime! Muy bien. Tomaré algo de cinta y la atravesaré por la puerta. Lo llamaremos. Y cuando él venga, se pegará con la cinta y su nariz quedará marcada y así podremos obtener su huella. ¡Es una gran idea, Dima! ¡Vamos a hacerlo! Ese perro animado no es fácil de atrapar, pero lo haremos. ¡Tengo una idea! Tengo un poco de chocolate conmigo. Al perro animado le gusta el chocolate. Dejémoslo en el suelo. Tal vez el perro venga aquí. ¡Ela! ¡Esa es una gran idea! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Puede escucharlo venir! ¡Ela! ¡Creo que funcionó! ¡Revisemos! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! Su huella está en todo el medio. Cortémosla con cuidado sin que nuestros dedos la toquen. ¡Dima! ¡Puedes hacerlo! ¡Ela! ¡Mira! ¡Un corte perfecto! ¡Vamos! ¡Hagámos el elixir! ¡Sí! ¡Vamos rápido! ¡Esta es su saliva! ¡Huele muy mal! ¡Sólo huele, Nima! ¡Muy bien! Ahora coloquemos los otros ingredientes. Aquí está la huella de la nariz. Voy a enrollarla cuidadosamente y vamos a colocarla adentro. ¡No! ¡Todavía no! Hay que añadir el pelo. Recolecté más o menos tres pelos. ¡Míralos! Son tan desagradables. ¡Ew! Y para terminar añadimos el elixir. Toc, 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 toc. Sí, hasta la última gota. Ahora tenemos que hacer que el perro animado lo tome. ¿Demos al limón de vuelta, Dima? ¡Claro que lo haremos! ¡Confía! ¡Ela! ¡Escóndete aquí! ¡Y espera! Cartoon Dog ¡Estoy aquí! ¡Esperando por ti! ¡Ven! ¡Peleemos! ¡Aquí viene! ¡Limón, limón! ¡Estás de vuelta! ¡Limón! ¡Ay, mi dulce limón! ¡Te extrañé tanto! ¡Lindo perrito! Chicos, amen a sus mascotas y cuídenlas mucho. Ellas siempre necesitan de su cuidado. Adiós, amigos. Adiós.